Tachira, potencia informativa. El dispositivo Carnaval Seguro 2015 inicia el día viernes con la finalidad de poder más o menos orientar a las personas que van a viajar y que quieren aprovechar este largo asueto para disfrutar en carretera. Se ha tomado varios puntos de lo que es la salida de la ciudad de San Cristóbal, de la salida del estado, como es el punto del Cucharo, el peaje de Vega de Asa, el final de la autopista, la zona del Mirador y la zona de Chorro del Indio. Esto con la finalidad de traer la conciencia a las personas de que no ingieran licor, de que se coloque el cinturón de seguridad, de que mantengan una velocidad acorde con el desplazamiento, que los niños menores de 10 años vayan en la parte de atrás del vehículo, que el cinturón de seguridad esté colocado siempre mientras haya desplazamiento de vehículos. Y bueno, se ha creado la conciencia, por lo menos aquí en el punto del Cucharo tenemos algunos objetos con los que nosotros nos estamos apoyando, como es una moto con un maniquí ahí volcada simulando un accidente. Tenemos un ataúd y una valla que muestra una decisión que se toma la gente, que si en caso para evitar una carrera, si dicen, tú decís a dónde regresar, si a la casa o a un cementerio. Normalmente cuando estamos aquí y hemos tomado como impresión de las personas, cuando ven el accidente o cuando ven el ataúd, lo primero que hacen es colocarse el cinturón de seguridad a los que no lo cargan. Esa es una impresión. Otras personas pues agradecen este gesto para que las personas no mantengan la velocidad límite permitida en carretera. Igualmente pues en todos los puntos donde se ha desplazado y estamos repartiendo material POP, donde pues muestra que protección necesita trabajando, el evitar el ingerir bebida alcohólica, el uso del chaleco, los motorizados, el uso del casco, la importancia que tiene no utilizar un casco integral que lo proteja y evitar pues que las personas que toman ingieran licor, perdón, las personas que manejen ingieran licor. Se les pide que bueno, que si alguno de todos, que si todos van a tomar, el que maneje, pues ese no puede ingerir. Bueno, a finalidad es que se aproveche el azueto de carnaval de la mejor forma y tener un balance positivo al final de este azueto. Tachira, potencia informativa.